Tema 26. El paralítico de Cafarnaú. San Lucas dirá que al enfermo lo hicieron pasar atado a algún antilugio por entre las tejas de la terraza. Sin embargo, San Marcos nos refiere sin ninguna duda que el techo de la casa fue literalmente desbaratado y por lo que se deduce sin contemplaciones y a toda prisa. Solo uno de los evangelistas especifica que el paralítico era llevado por cuatro hombres. Pregunta. ¿Cuál de ellos fue? A. San Lucas. B. San Marcos. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. ¡Bien! ¡Bien! Gracias.